No hay nada más refrescante para el rostro que una mascarilla casera elaborada a partir de ingredientes naturales. Te ayudará a hidratar tu piel, eliminar las células muertas, devolver la luminosidad y la belleza a tu cutis. Además te permitirán ahorrar porque resultan mucho más baratas. Ahora solo tienes que averiguar qué tipo de piel tienes y qué necesitas de tu mascarilla y elegir entre estos 6 tipos de mascarillas para mantener tu piel joven y deslumbrante. Las mascarillas de limpieza son un básico, sea cual sea tu tipo de piel. Sirven para eliminar las impurezas que se acumulan en el cutis a causa de la contaminación o de las secreciones de tu propia piel. Para preparar una mascarilla de limpieza vas a necesitar los siguientes ingredientes. Dos cucharadas de avena y una taza de leche. Primero mezcla la avena y la leche y después lleva al fuego hasta que se espese. Espera hasta que esté tibia y después se aplica sobre tu cara. Deja actuar durante unos 20 minutos y retira después con agua tibia. La falta de hidratación en la piel es uno de los problemas más frecuentes, sobre todo por el frío, el viento o el sol, entre otros factores. Una buena mascarilla hidratante te ayudará a humectar tu piel de manera que no se agriete ni resquebraje. Para hacer una mascarilla humectante vas a necesitar dos cucharadas de yogur, medio pepino y una cucharada de miel. Mezcla y bate todos los ingredientes hasta obtener una pasta homogénea. Aplica sobre tu rostro y deja actuar durante unos 15 minutos. Retira después con una toallita de papel absorbente. Las mascarillas exfoliantes te van a ayudar a eliminar las células muertas de la piel, aportando mayor brillo y suavidad a tu cutis, manteniendo la piel limpia y libre de impurezas. Normalmente este proceso se produce de manera natural y regular, pero si las células muertas obstruyen tus poros necesitarás una mascarilla exfoliante. Para preparar una mascarilla exfoliante vas a necesitar los siguientes ingredientes. El zumo de un limón, una cucharada de miel y unas cuantas hojas de menta. Primero mezcla bien todos los ingredientes. Aplica sobre tu cara y deja actuar alrededor de 15 minutos. La piel necesita nutrientes esenciales para mejorar su aspecto y lucir más bonita. Las mascarillas nutritivas te ayudarán a mejorar el estado de nutrición de la piel de tu rostro. Para hacer una mascarilla nutritiva vas a necesitar los siguientes ingredientes. Una patata, un chorro de leche, un chorro de aceite de oliva y una yema de huevo. Primero prepara un puré con la patata cocida y estando aún caliente agrega una cucharada de leche, una cucharada de aceite de oliva y una yema de huevo. Mezcla todo hasta que la mezcla sea bastante cremosa. Cuando esté tibio, aplica sobre tu rostro. Tapa con una toalla de papel y deja actuar por 15 o 20 minutos y retira con agua fría. Aplica esta mascarilla dos o tres veces por semana para obtener los mejores resultados posibles. Si tu problema es que tu piel es excesivamente grasa, la solución es una mascarilla astringente que libere los poros del sebo que impide que tu piel respire y regule los niveles de grasa en la piel. Para preparar una mascarilla astringente vas a necesitar los siguientes ingredientes. Media taza de agua, media taza de vinagre blanco y una cucharada de aceite de girasol. Hierve primero el agua y añade después el vinagre y el aceite de girasol. Aplica la mezcla con un algodón sobre tu rostro y enjuaga después con agua fresca. Las mascarillas antiarrugas bien empleadas te pueden ayudar a disimular las primeras arrugas y líneas de expresión. Haz que tu piel luzca inmejorable a pesar del paso del tiempo y devuélvele el buen aspecto si tu cutis parece cansado. Para preparar esa mascarilla antiarrugas vas a necesitar los siguientes ingredientes. Dos zanahorias, el jugo de medio limón y dos cucharadas de yogur. Primero pon todos los ingredientes en el vaso de la batidora y procesa hasta obtener una pasta. Aplica la mezcla uniformemente sobre tu cara. Deja actuar durante media hora y retira con agua tibia. ¡Gracias por ver el video! Gracias.